Aproximadamente unos 50.000 a 60.000 vehículos se estima que circulen por aquí por el viaje de Chongón durante este feriado. Recordemos que ya los ciudadanos han comenzado a salir desde muy temprano, ¿no? Y a disfrutar de las playas, algunos van a viajar a la provincia de Santa Elena, otros a playas, otros también a Pozorja. Y los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador ya están aquí de forma operativa, alrededor de unos 4.000 vigilantes de la CTE en las 7 provincias que tienen competencia, están trabajando y lo están haciendo desde muy temprano. Se está exigiendo que los conductores viajen con la documentación en regla, que no viajen con las llantas lisas. Vamos a conversar un poco con el coronel William Ayala para que nos explique, hay sanciones, los operativos van a ser estrictos, de qué forma se está trabajando y lo están haciendo desde muy temprano y hasta cuándo es este operativo. Sí, hoy empieza el operativo hasta el día domingo 24 horas, ¿no? La Comisión de Tránsito está exigiendo el control preventivo, que es lo que tiene que ver todo con la seguridad activa, esto quiere decir, con las llantas en buen estado, las plumas limpias para abrirse. Que la gente también use el cinturón de seguridad porque eso es importante para prevenir algún tipo de accidente. La documentación, el conductor con la licencia, la matrícula del vehículo y todos los respectivos para que puedan salir. También evitar conducir con estado de embriaguez porque esto es sancionado de acuerdo al Código Integral Penal y esto puede acarrear que la persona sea detenida desde 5 días a 30 días como lo demanda el código. Entonces, evitar ese problema en la Comisión de Tránsito está simplemente para hacer el control preventivo y que esta fiesta la puedan disfrutar de la mejor manera. Ok, gracias William Ayala, coronel, agente oficial de la CTE. Y como lo puede ver, ya se está trabajando, incluso hay algunos ciudadanos que están ya viajando para disfrutar lo que será este feriado durante estos días. No, recuerden, si de pronto van a viajar, viajen, pero hay que cumplir las normas de bioseguridad. Los buses pueden viajar con el 100% de aforo si está exigiendo que el conductor lleve colocada bien la mascarilla, como también los pasajeros. Además, darles alcohol para desinfectarse. Si de pronto usted va a viajar, viaje, sí, puede hacerlo, pero tiene que tener todo en regla. Caso contrario, será sancionado el conductor que no cumpla las medidas por parte de los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Por aquí, por este peaje, se estima que durante estos días entre 50.000 a 60.000 vehículos circulen, como también se está dando a conocer que van a trabajar un total de más de 4.100 vigilantes de la CTE en las siete provincias donde tiene competencia. Hasta aquí la información. Gracias. Buenos días.